Sobre todo por la siguiente razón, un tal Pablo Iglesias decía hace un tiempo que el cielo se conquistaba con las armas, no con... Por asalto, por asalto. Por asalto, bueno, con las armas, es que asalto, pues asaltaron de muchas formas, asaltar sin nada, asaltar con armas. Y en este caso hay una cosa que está clara, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde está realmente la gente que tenía que estar reivindicando eso en la calle? ¿Dónde está la representación? Ya no solo de los trabajadores. ¿Dónde están los obreras? Están contando el dinero que les ha dado el gobierno. Efectivamente. 17 millones de euros después de que el Consejo de Ministros de la semana pasada subiese un 33, un 18,33% de la subvención correspondiente a este año. Y seguramente que alguna digestión de alguna mariscada que ahora estén tomando precisamente en este instante o... Llamando a las mariscadas. Es lo lógico, es lo lógico dado la situación que ahora mismo hay tan sumamente tremenda en la situación, ya no solo social, sino en la económica, que nos vemos abocados a una crisis absoluta de la que ya estábamos inmersos y que, bueno, aquel que más o el que menos trataba de salir de ella. No deja de ser resultas de un gobierno totalitario directamente comprado, ya no solo en la justicia, que antes referías, creo, señor director, sobre el tema de... bueno, pues hay ciertos artículos que se han invocado, el de la Constitución, el derecho a la huelga, que es un derecho inalienable y sobre todo para todo el mundo de una forma igual, es decir, ni incondición ni absolutamente sesgo. Pero en este caso sí, en este caso ha salido los ministros o las ministres o lo que sea del gobierno comunista que ahora mismo, pues lamentablemente tenemos la administración del Estado y diciendo que evidentemente que eso no es un problema de un sector en el que concretamente la...